Don Ovando, lo vamos a escuchar entonces con un temita. ¿Qué nos va a hacer? A ver. Sí, voy a hacer una variación de chacrera doble y chacrera trunca. Muy bien, lo escuchamos entonces, Ovando. ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer? No, no. 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 No, no, no. No, no.